solo chismes te presenta tienes tú y se responde a periodistas que criticaron su cuerpo recientemente fue el artista que dio comienzo a los juegos o de sur 2022 en paraguay sin embargo su presentación fue excelente pero tristemente se dio patada por la viralización de críticas en vivo de un grupo de periodistas que no sabían que estaban al aire los profesionales hablaron despectivamente a la argentina de esta manera luego de varios días en silencio la cantante brindó su descargo en medio de un recital no quiero mirar voy a tener pesadillas se escuchó decir a una periodista el momento que su colega señalaba que observara el ombligo de pini mientras brindaba su show de apertura en la competencia que llevaba a cabo en paraguay el pasado 2 de septiembre chividera eva rodríguez y monsé gonzález estaban a cargo de la transmisión del momento y sin saber que sus micrófonos estaban encendidos y en vivo se transmitieron sus feroces palabras contra la cantante la situación se trataría a un escándalo internacional por lo cual trío brindó sus disculpas la viralización de la situación y el repudio por los hechos no tardaron en llegar los oídos de la reconocida cantante de carne y hueso fueron bastantes días de largo silencio hasta que finalmente decidió hacer referencia a lo ocurrido el lugar elegido para esto fue el escenario de la localidad de junín donde brindó su último show el miércoles por la noche rodeada de sus fans que no dejaban de apasionarla como suele suceder debido a su gran performance tiene presentaría su canción triple t mientras hacía su descargo que rápidamente se reflejó a través de tiktok durante toda mi carrera tuve que aprender que las opiniones del resto lo que digan de mí sobre mi cuerpo lo que hago o dejo de hacer me hagan ser más fuerte y espero que ustedes les pase lo mismo expresó la artista mientras sus fanáticos estallaban de gritos en símbolos de apoyo y aceptación aprendamos que no hay que juzgar al otro y que los envidiosos se vayan al carajo cerraría tini al utilizar un fragmento de la canción que estaba a punto de brindar la ovación de todo el público se extendería por varios minutos y luego disfrutaron del gran tema sin embargo aquellas palabras no fueron el único descargo de la cantante sino que al terminar la canción con la cual se apoyó para apuntar a quienes la criticaron por su apariencia física decidió levantar su remera oversize para mostrar orgullosamente su ombligo el mismo que la periodista indicó que le causaría pesadillas una vez más los aplausos y gritos de esperanza y también aceptación se hicieron presentes mientras la artista se retiró sonriente y se fundió en un sentido abrazo con sus bailarinas las cual forma también parte de su gran familia ahora pero dime tú qué opinas acerca de todo esto déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios si quieres saber más acerca de este mundo y saber constantemente qué pasa con ti te recomiendo que te suscribas a este canal de gesto me gusta y lo compartas con cada amigo tuyo para no perderte ni un solo vídeo nuevo mi nombre es carto y has visto solo chismes nos vemos hasta el próximo chisme hasta luego y